... Muy buenas noches, comenzamos los servicios informativos de Tosiria RTV de hoy viernes 27 de febrero y es que la campaña electoral ha comenzado para los partidos, 15 días para ganarse la confianza política de los jiennense que comenzaron al filo de la madrugada del jueves al viernes. Los distintos partidos políticos eligieron ayer el lugar para dar el pistoletazo de salida a los actos y mítines que se desarrollarán durante los 15 días que dura la campaña electoral. La sede de la Avenida de Granada del Partido Andalucista fue la elegida para el comienzo de la campaña de la formación con la presencia de los números uno al Congreso de los Diputados y al Parlamento, Javier Checa González y Francisco José Aguilera. El alcalde de Torredón Jiménez se mostró tranquilo y seguro de tener escaños en Andalucía y Madrid. Bueno, primero muy a gusto porque estamos en la sede aquí en Jaén y creo que los resultados que tenemos ya en las encuestas son fantásticos. Hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo hasta el día 14, pero estamos seguros de tener escaños en Andalucía y en Madrid. Y eso va a ser histórico y ya lo veréis. Por lo tanto, una noche importante como la que se inició para las elecciones del 25 de mayo del año pasado que va a ser muy importante para nosotros. Pero ahora no comienza el trabajo del Partido Andalucista, sino que lleváis ya varias semanas trabajando en esta precampaña electoral. Sí, yo creo que el Partido Andalucista somos pequeños y hemos empezado un trabajo de hormigas y no tenemos las máquinas que tienen los grandes grupos, pero estamos cercanos a la gente y hemos ido a la gente y estamos todos los días con la gente, varios grupos, y estamos en contacto, hemos contactado con todos los hogares de la provincia de Jaén. Yo creo que es el único partido que ha contactado directamente con todos los hogares de la provincia de Jaén. Eso es una realidad. ¿Y con qué provincia se ha encontrado el Partido Andalucista? Pues una provincia que necesita ilusión, que necesita sueños, que necesita creer en ella, que no comprende por qué está la última de la fila en las provincias españolas. Y esa es la pregunta que se le hace a todos los políticos que vienen a cosechar aquí los votos. ¿Por qué Jaén es la última provincia económica de España? Y no hay contestación, hasta ahora nadie ha contestado.